¡Venga, buenas noches a todos! ¿Has empezado la fiesta? Que ya son las llaves, ¿no? Bueno, el primero que os pinta es un grupo que estrena la nueva formación La mayor parte de su componente está hablando del bandido de Cálvaro y con ello lo vamos a pasar de puta madre así que vamos a recibirles con un fuerte aplauso, ¿vale? ¡Con nosotros! ¡Gurrela Plus Rock! … ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver el tirando! ¡Ahí estamos calientes! ¡Vamos a ver el tirando!